Y yo, sin ti, en esta soledad Bienvenidos señores a otro capítulo más de... ¿Qué? ¡Soyateando! ¡Yeah! 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 Vamos a inmediatamente reaccionar a... Navidad sin ti. ¿Navidad sin ti qué es así? A esta Navidad de... Llegó Navidad. Llega Navidad. Algo de Navidad. De Marco Antonio Solís. De Marco Antonio Solís. ¡Wow! ¡Del booking! ¡Ay, qué bello! Hay que buscar a las actividades. El booking. Otro año ya se ha ido. ¡Vámonos! ¡Cuántas cosas han pasado! ¡Qué lindo! ¡Algo hemos aprendido! ¡Qué lindo! ¡Y algo hemos olvidado! ¡Wow! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Lo que yo le dije... Lo que yo le dije en la presentación que nosotros vimos pasada... Que se le sentía que estaba como un poquito afectado de la garganta. Porque aquí tan... Porque aquí tan limpiecito. ¡Clin! ¡Clin! ¡Se está bebiendo! Pero dentro aquí en mi alma... Sí. Nada, nada... Ha cambiado... ¡Clin! ¡Clin! ¡Clin, Dios mío, señor! Siempre te tengo conmigo... ¡Álvaro! Llego tan enamorado... ¡Pérate, espérate! ¡Eso matice, señores! Así suavecito... Y esos minimalismas que él pone, como dice Gregorio... ¡Qué lindo, señores! ¡Airadito ahí! ¡Bey! ¡Ya! Parece también como una especie de homenaje al mismo artista, porque hay como momentos especiales de otros conciertos de él. Sí, mira la guitarra que le regalaron. ¡Qué difícil es ese intervalo ahí, cuando él hace su lucecita! Las luces y... Las luces y... Las lucecitas de mi alma... O sea, que son terrenos de ahí rapidísimo. Una guitarra de... Acabándose mi rostro, acabándose mi piel, y en la agonía de este año... ¿Qué? Siento que duro con él... ¡Díselo! Llega Navidad... Y yo... Sin ti... En esta soledad... Oye... ¡Recuerda el día que te perdí! Oye, yo quiero llorar a él. Oye, no, loco, es que me dio, me dio, me dio. Es que esa canción que es tan contagiosa. Sí, sí, no, me llegó, me llegó. ¿Qué? ¿Tan contagiosa, loco? No, no, solamente contagiosa. Yo quiero saber, yo quiero saber a quién es que yo estaba recordando. ¡Edique de Navidad! Los seres queridos que no están ya, loco. ¡Claro! ¡Claro! ¡Edique de Navidad por estricto! O sea, llega Navidad y yo sin ti en esta soledad recuerdo que... Oye, esa gente parece que uno a veces, por lo emotiva que es la canción, tú no piensas en la letra. Por la letra de esa... Y yo sin ti en esta... Soledad. Y la gente muerta la risa con cerveza. ¡Soledad! Y de ahí, espérate. Y de ahí han surgido más canciones. ¡Navidad sin ti! ¡Navidad sin ti! ¡Yo no lo veo! Igualito. Está bien. No me cuela, vamos allá. ¡No siento donde estés! ¡Ey! 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 ¡Felicidad! ¡Ey, ey, ey! ¡Y protagonista en un nuevo! ¡Ese es verdad! ¡No, no, no! ¡Cantamos ahora, papá! ¡No, no, no, ahorita! Y le salió un flip en una, ¿viste? Para él poder abrir bien. Él viene de nuevo. Él lo va a repetir. ¡Ey! ¡Por tu felicidad! ¡Uh! ¡Hoy brindo en esta Navidad! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hoy brindo! ¡Colócais un... ¡Hoy brindo en esta Navidad! Señores, ven, ven que la... ¿Uno, dos? ¿Ok? Ven que la otra... Sí, pues yo me agarro el cuidado así, no me mutía. Ahorita, el que ahorita... En la otra reacción. En la reacción pasada, cuando él hacía los agudos, se le notaban delgaditos. Sí, chiquitos. Como cuando una persona tiene gripe. O cuando una persona está como que... Ajá, gripe, así como yo hoy. Sí, es como gripe. Es como gripe porque se le sentía como con miedo y la agarraba. Como agarrando. Ahora la tiene... No. Esa, completa la voz. Estamos escuchando a Marcantoni. ¡Qué hermoso! ¡Ahora! Siempre. Siempre me pasa lo mismo cuando yo llevo en estos días. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa el regalo que tú tanto me pedías. No, no. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho y otra... Otra Navidad sin fin. Pero él no canta eso. Otra Navidad sin fin. Otra Navidad sin fin. Tomándola contra mi pecho... Está cantado. No, pero él está hablando. Imagina de tristeza. Y presentan a la gente... ¿Qué es lo que te digo? La gente tiene que... Ah, el editor tiene menos 10. Sí. Porque alguien me imagino que lloró. Sí. Por Dios. Apunta... En el espejo veo mi rostro, acabándose mi piel, y la agonía de este año... Qué lindo, señores. Qué intérprete. Y precisísimo. Muy preciso. Yo... Wow, señores, de verdad. La canción también... Una canción bien hermosa. Le está ayudando mucho a la canción a que uno también empiece a ponerse como que nostálgico. Pero también, también, señores, la interpretación de él. Porque tú puedes cantar una canción nostálgica y no llegar a la gente también. Pasa más de lo que crees. Yo muero con él, me dice, y ganar vida, en esa soledad. Ahí sí, ahí sí la gente está cantando. Sí, loco. No sé dónde estés, pero es verdad. Bárbaro, loco. Wow, loco. Wow, me. Y nos está tirando... Señores, fuerte. Es verdad. no se le siente la voz delgada y un poder hermoso es duro mal cuantos que es duro bien y una colocación aquí no y lo hizo algo que pasa por las notas rápido me indomarco bueno y lo viste buscando buscando el agudo para abajo si también eso es un truquito señores lo que ya faulín acaba de dar los trucos los reales truco para dar las notas altas buscando el agudo hacia abajo incluso en la colocación en el sonido incluso la manera que puso la boca es buscándolo hacia debajo y se lo dice un maestro en los agudos y nada señores esto fue marco antonio solís aquí en soy atiando y ¡Gracias!